Me ha pasado también a mí, empiezas a ver cosas distintas o te empiezan a llegar cosas que a veces no estás preparado. Y no es que pierdas el piso, es que yo creo que no sabes cómo realizarlas para que después tenga la consecuencia positiva. O sea, a veces se te hace fácil tomar esta salsa, aunque te digan, ten cuidado, te vas a enchilar, no, ya puede, pum, o no, no te la ves de pum. Y si no estás bien mentalmente, yo una de las partes más complicadas de mi carrera, y puedo a lo mejor decir de estos amigos, de los futbolistas, una de las partes más complicadas de mi carrera fue mi estancia en México. Yo logré el éxito profesional por el cual había soñado siempre. Landín logró el éxito profesional que lo había logrado siempre, que había soñado. Goleador en Pachuca, Selección Nacional. Yo estaba en los protagonistas, Cristian Martín, lo que siempre visualicé. Pero llegaba a mi departamento, tú fuiste a ese departamento. Sí, claro. Un departamento normal, cómodo, para vivir bien, no te falta nada. Y decía, ¿con quién lo comparto? Sí, sí, sí. Me siento y digo, puta, ¿a quién le digo que me fue bien hoy? ¿A quién le digo que tengo un reconocimiento? Más en la Ciudad de México, que es la más poblada, pero la más solitaria de todas. Por supuesto. Entonces, tú sabes, tú tienes una, o la vida provinciana, la tienes tú, la tengo yo, y es el amigo, la che, por eso cuando ustedes iban acá, vete, güey, vájale. Tienes tu comunidad, que en México la tienes que empezar a fabricar y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, yo tuve un problema emocional muy fuerte. Sí, claro. Depresión también. Y eso te lleva a no rendir profesionalmente. Y eso te deja muchas enseñanzas. La persona con la que hoy estoy en mi vida, mi novia, con la cual ya tengo algunos años, me dice, y bueno, mi carrera tomó otro rumbo y tomó otras cosas por temas personales, emocionales, depresión, etcétera. Me dice mi novia, si yo hubiera llegado a tu vida seis meses, ocho meses, un año antes, probablemente tu carrera hubiera ido de manera distinta, ¿no? Y creo que puede ser cierto. Pero no pasó, güey. No que dependa de ella, pero sí en el momento en el que tú te sientes, ¿no? Estás muy vulnerable, estabas débil mentalmente, a lo mejor. Totalmente, o sea, y pasa, pasa, pasa. Digo, y todos tenemos esos tropiezos, todos tenemos esos altos y bajos, pero te vas a poderte reponer. A lo que voy es, tú ya tenías una cierta educación, unas ciertas amistades, o tenías hasta la facultad y el poder de decir, güey, pues voy a ir a la terapia, o voy aquí, voy allá. Sí, llegué a ir y yo le digo a la gente que vaya. Y yo también te lo digo, para mí es canasta básica y está súper bien. Y si no te gusta, ya lo intentaste. Sí. Pero creo que hay gente más preparada que nosotros que nos pueden dar ciertas herramientas para poder sobrellevar algunas cosas que a veces no tenemos la capacidad de hacerlo. Puede ser. Y digo, y a veces yo te decía de los futbolistas, y yo lo he visto en la política, que digo, este es el mejor político que había visto yo, el más preparado, y en un año desmadró todo, güey, y dices, algo tienes así ya, cabrón. O sea, algo tiene. Y es entendible, a veces no estamos, sí es cierto, no tenemos ciertas herramientas, no estamos preparados para ciertas cosas en la vida. O sea, puede ser, Oscar, puede ser que no, que lleguemos a, o que te llega algo, insisto, y que no tienes que tomarlo en ese momento, y que dices, chino, los agarro, y si no, no, pero puedes esperar. O, puta, si hubiera agarrado esa oportunidad, o si hubiera pasado eso, o sea, no sé, hay momentos de la vida que te van a enseñar. Todo pasa por algo, todo ese aprendizaje, y sobre ponerte también no está tan sencillo.